Caminar rápido o correr es la única opción que tienen los vecinos de La Resurrección y las colonias aledañas para poder llegar a tiempo a su destino. Hace tres meses, su principal acceso fue bloqueado debido a la remodelación del puente que conecta la Autopista México-Puebla con esta junta auxiliar. Desde entonces, comenzó el dolor de cabeza para los vecinos de colonias como Bosques de Santanita, Bosques de Los Ángeles y San Diego-Manzanilla. La bicicleta y hasta los brazos se han convertido en los mejores aliados para ser menos pesado y a su vez agilizar el traslado. Tenemos que cruzar todos los días aquí en esta misma, tenemos que pasar de aquella colonia a esta para ir a dejar a los niños a la escuela y afecta finalmente. ¿Usted de dónde viene? De Santanita. Tengo que llevar a dos aquí y otro de aquel lado. ¿Y cómo le hace para subirlos a la visa los tres? Ahí me los llevo hasta aquí y de aquí me los paso caminando, otra vez de aquí de la barranca. ¿Cuánto tiene que caminar? Este, 20 minutos. ¿20 minutos? ¿Y para esperar el transporte? Este, tengo que transbordar hasta el otro lado. ¿Y de dónde viene? A acá adelante en Bosques de Santanita. El transporte público también se ha visto afectado. Debido a las obras, han tenido que modificar su ruta y esto ha provocado que el tiempo de espera aumente y el pasaje disminuya. Pues sí nos reduce un, yo creo que sí, como un 30% en pasaje para nosotros. Cuando nos toca pasar el pasaje de allá hacia ese lado, tenemos que ir a dar la vuelta por San Antonio Abad. ¿Y cuánto tiempo más se hace? Ahorita, a esta hora, yo creo aproximadamente una hora y media o dos, por el tráfico que se hace. Pero el Calvario no termina ahí. Para los automovilistas la espera también es larga a la hora de querer utilizar una de las principales vías alternas, que es esta, el puente de San Antonio Abad. Aquí el único problema es agilizar el flujo vehicular, pues esta vialidad cuenta con un solo carril. La Secretaría de Infraestructura y Transportes informó que las obras estarán concluidas en el mes de diciembre. Con imágenes de Fernando Bravo, Joaly González, Azteca Noticias.